muy buenas buenas gente que tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo miren el día de ahora estamos aquí estamos perdidos miren voy yo solo estoy en creo que en Gopico de hecho aquí Gopico estoy en el cantón Barranca Onda y pues me voy a meter ando buscando un río ando grabando un vídeo de todo el caserío del cantón del caserío del cantón de Barranca Onda pero según me dicen que por aquí pasa el río Tecucho que viene allá del cantón Tecucho así que ese es el vídeo de ahora ando buscando ese río pero quiero presentarles ese lugar dicen que porque hay un nacimiento también así que esa es la aventura de este vídeo por favor apoyenme si no están suscritos y están viendo este vídeo suscribanse si no ya van a ver les va a ganar una hinchaseada gente miren voy a dar vuelta la cámara pueden ver cómo me ando metiendo yo en estos lugares me dijeron que era para abajo creo que después el regreso me va a costar pero como el que no riega gente no gana así que comentenme si ustedes de Barranca Onda si ustedes alguna vez ha venido este río ojalá no me pierda porque la verdad es que si está un poco complicado está solo esto hoy si tengo un poco de miedo de andar aquí créanme pero pues la idea es llegar me da miedo también porque llevo este bastón por cualquier culebra mal puesta pues voy así que esto está yuca gente ando bien bien metido haber escondido alguien ahí no termine de llegar ni siquiera a la casa de regreso pues voy así que este es arranco quizás por eso se llamaba Barranca Onda esto y después si me va a costar subir gente miren no hombre esto va a estar crudo para subir y todavía se ve que es más abajo pues esto si me va a costar subir aquí si me va a costar haya dejado la moto ahí arriba este cipote me dijo que podía venir conmigo pero al final se fue y también me dijeron que iba a estar un poco complicado y es que son 15 minutos pero bueno vamos a terminar vamos a ver si logramos llegar al río miren ya empecé a escuchar agua este río viene del cantón de juicio ya dicen que nace y querían ir a mostrárselo gente y este ya lo he grabado del lado de tal cual voy a reportar cual voy a un paso a un lugar que le llaman la presa busquen ahí el vídeo yo se lo trabe y quizás aquí nombre gente pero como digamos aquí está entonces río te juicio aquí en barranca honda que les parece que les parece aquí está bonito el río dicen que hay pues pasa limpio si de hecho se pueden ver bien 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 bonito se mira aquí hay bruto me dijeron que hay nacimiento no sé si es esto miren qué bonito comentenme si usted ha sido de esta zona de aquí de barranca honda pues ya ven mi idea es andar donde nadie más ha andado gente yo si me meto donde donde asustan qué bonito como pasa el río aquí me gusta quisiera andar con alguien que es fuera de la zona para que me enseñara más lugares pero lamentablemente no no conozco a nadie de por aquí de barranca honda pero ya viene a conocer gente si usted es de por aquí comentenme si tiene alguna experiencia en este aquí en esta zona miren aquí va un nacimiento quizás este es un nacimiento miren a saber de que bueno quizás voy a ir allá arriba pero esperen vamos a pausar un poco porque se me va a calentar el telésforo pausamos pues bueno gente miren venimos hasta aquí la verdad que somos locos nosotras el mismo que aquí pues ese paredón me llamó la atención pero pues no creí que podría haber alguna pocita aquí pero no pero miren cómo baja todo esto aquí aquí cuando llueve me imagino que desea de ver un buen torrencial pero por el momento solamente pueden ver ustedes mire solamente son rocas que vienen desde arriba y algo miedoso a mí andar aquí solo pero miren aquí pueden ver esperen hemos venido entonces ay me golpeé el dedo gordo ay señor aquí hemos venido entonces hasta barranca honda yo no sabía que existía este cantón bueno este no sé si es si este creo que tiene que ser cantón o caserío comentenme ustedes gente si ya en un video anterior dijimos eso la diferencia entre caserío y cantón según me dicen una amiga ahí que caserío es de 200 casas para abajo de cantón ya son de 200 para arriba no sé sería bueno que alguien corroborará también ahí pero aquí baja este chorrito de agua nacimiento creo que es me imagino que este río cuando llueve si se debe poner salvaje así que este es el río este río tejuicho comentenme si usted ya lo conocía el tejuicho ya ahorita ya ya me he hecho agüita ya lo vamos a repetir porque no lo hice con con teléfono así que echémonos agüerita esperen que hice mis lentes ya los perdí no les digo miren ahí andaban ahí vi que andaban unas burritas por ahí estaban chiquititas esperenme miren aquí aquí hay una poza más abajo a ver buen pescado buen pescado miren 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 cómo está la aguita de clarita cuando vayan miren lo que se ha descubierto si ustedes no han visto mis vídeos hay uno que fui a una presa por Tarpaluya es este mismo río el río tejuicho pero para ese tiempo es una época de lluvia muy bien miren vamos a mojar todos ay tan galán que andar en los ríos y ahorita nos vamos a poner en la misión de encontrar mis lentes porque los perdí que los hice espérenme gente ayúdenme a buscarlos porque no los hayo y los ando puesto no hombre no los hayo gente señor donde los dejé pues bueno ya van a aparecer por ahí comentenme ustedes que ríos les gustan a ustedes que ríos de de la parte donde son ustedes son oriundos comentenme de qué cantón de qué caserío ahí están de qué cantón caserío es oriundos de ustedes comentenme si quieren que visitemos su su municipio su cantón su pueblo y nosotros con todo gusto vamos miren ahí baja la la corriente de agua ahorita el río viene bien viene bien bien pobre de agua aunque miren la corriente que lleva pero si viene bastante bastante pequeño bastante seco un día vamos a ir como les decía allá está Tejuicho es otro cantón ahí vamos a ir y vamos a ay miren allá están los pescaditos chimbolos vamos a ir hasta ese cantón Tejuicho donde dicen que brota este río si se ve que viene gente miren lamentablemente dejan sus dejan las cosas que no deberían pero está muy bonita la verdad que me gusta andar visitando a este lugar ahí se ve que hay una veredita quizás hay que salir algún otro caserío pero aquí creo que miren aquí está el gondito miren aquí se meten ya ya se mojan bien que dicen nos metemos o no no gente ahorita no ahorita no joven es que pero si está ondito miren ay quizás si modamente es que después me voy a ir mojando bueno ya voy para la casa ya voy para la casa todo el mundo espérenme pues lo voy a pensar es que si le meto no me tengo con todo el zapato porque vamos a ver pensémoslo bien bueno gente adivinen me meto me voy a meter no me voy a meter miren les comento de que ya comí ya que yo pues ya ven que salían uy se ve una boya ay que animal será oigan qué feo lo que se oí algún duende la ciguanaba pero si oí el güey en feo ya me dio el calor frío miren es cocodrilo o es carrobo no sé que han venido a tener aquí ahora no le voy a hacer caso a esa buya porque no sé si la oyen me dio miedo bueno gente pausame no sé si echarme el zapozón oí bueno rápido vaya gente miren qué bonito la verdad que me ha encantado este río sin duda vuelvo y repito tengo que ir a Tejuicho donde nace pero miren qué bonito cómo baja el agua de clara miren qué bonito me encanta gente cómo se miran estos rígitos miren wow en realidad se mira súper cristalina el agua por favor gracias a las personas que valoran el hecho de que yo siempre repito no dejemos basura miren ahorita yo cómo lo recojo pero lamentablemente pues quizás la gente que pues no entiende deberían si vienen aquí pues llévense esas cosas gente nada les cuesta así si usted la trajo usted se lo lleva pero miren qué chulada cómo se mira el agüita de este río está bonito para venirse a bañar vamos a ver si conseguimos ahí alguna amistad que sea de aquí de Barranca Ombra y si un día podamos venir créanme que va a ser un gusto me gusta me gusta bastante este río aunque ahorita pues está pachito pero me imagino que durante invierno o después de invierno esto se pone chulo o si alguien conoce aquí también una poza bonita miren qué chulada si alguien conoce aquí una poza bonita más abajo también díganme y si podemos ir vamos a mí solo díganme rana y yo salto y ahorita soy tan despistado que no sé ni de dónde es que vengo no hombre espero que les haya gustado este video ay te engarecha me asustaste espero que les haya gustado este videito miren por favor gracias a los que valoran pero también a los que pues todavía no están suscritos amigos por favor salvadoreños apoyémonos gente salvadoreña apoya a todos los youtubers que andan ahí a los creadores de contenido que andan intentando mostrarles lugares bonito y más si somos salvadoreños gente hay que apoyar gente salvadoreños y después también podemos apoyar al hermano extranjero pero primero por favor sea consciente mentira gente ahí al final cada quien va pero si gente apoyémonos seamos buenos compatriotas y si usted es de Barrancaonda pues permita enviarle un cordial saludo cuiden por favor estos lugares y si está en el exterior en el Norris pues espero que le haya gustado que le haya traído buenos recuerdos esta este videito esa es la idea miren esta poza que bonita la idea es que usted tenga bonitos recuerdos de cuando si era de por aquí tal vez usted solía venirse a bañar aquí con sus amigos con su familia esta poza está bonita ay pero como soy de miedo voy a que me salga un cocodrilo más allá si voy más abajo una culebra creo que logré cumplir ahí mi cometido de venir hasta aquí espero que les haya gustado y ahorita vamos a a lo más difícil vamos a empezar a subir espérenme gente vamos a pausar porque este teléfono se caliente y la cámara ya no lleva carga vamos a pausar pues y continuamos uh gente esto es lo difícil miren la subida miren está bastante inclinado aquí si es una barranca honda miren las rodillas son las que sufren aquí ya me cansé oigan quiero ver no sé si me escucharon el corazón se oía Jenny 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 un romántico completo yo gente esto es tayuca no es que vine solo porque fui a hacer otros mandados y andaba en la moto yo creo que estas dos eran las bajadas más difíciles bueno chiquito ahí fue la maceta un chiquillo que sirva que sirva de protección donde eran donde eran muchas aquí va algo me paniqueo el sonido que estaba haciendo ahí sé que quizás era algún pajarito pero da miedo voy a dejar ir la ciguanaba por aquí voy a dejar ir el cadejo un changoleón un mico mono un chucho gato un gato nejo la ciguanpera el chupacabra dios ando miren que bonito está pero que hashtag mi pasión es hacer senderismo hashtag nacido para escalar por el uble este es el audio real miren cuando uno anda haciendo senderismo anda escalando no está perro esto y vamos a llegar a ver si no me llevaron el casco espero que les haya gustado este video de aquí de río no se olviden yo siempre les digo si usted quiere que voy a grabar algo solo diga rana gente para eso estamos y gracias a los que nos apoyan con su suscripción dando su like y compartiendo este año vamos a llegar a los 100.000 seguidores si usted cree en mi comparte el video con su familia ayúdenme a ese cometido ay